Vale Sé que no está solo Vamos a acerque mucho más ¿El del tren? Sí, ¿sabes dónde está la gente? No, me pidieron que me bajara Y caminara sin voltear para atrás Me cago en la... ¿Cuántos eran? ¿Sabes si han saltado En marcha? ¿Sabes? La verdad que eran tres Uno me dijo que no avanzara hasta Valentine porque iba para allá Tomás está allí atrás Y el que Y el que Me está apuntando me dijo Que parara el tren Y que caminara hacia ustedes Y voltear para atrás No sé si me está apuntando por ahí Vale, hazme una cosa Entonces la parte trasera del tren es segura La parte trasera no sé Sí, 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 es segura Venimos de ahí Aproveche Póngase cubierto en cualquier vagón ¿Vale? No sé si me estén viendo, Sheriff Ya lo sé Por eso digo que... Por eso digo que es mejor que entres ¿Me meto al vagón? Sí, 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 sí Vale Voy a notificar, ¿vale? No se preocupe Aquí estoy Aquí estoy Tardo nada Vale Vale Tenemos al pavo de la locomotora ¿Maquinista nada más? Sí, solamente al maquinista Se han bajado Imagino que en marcha Yo estoy escuchando a caballo Ah Sí, estoy escuchando a caballo Ya al fondo Ya al fondo, ¿no? Sí Se han bajado en marcha Y han dicho que... Ya al fondo hay caballo, ¿eh? Sí, 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 sí Ese hombre Ese hombre También es del conductor Que te comunique Sí Es que me ha comunicado eso Lo que le han pedido Es que no vaya Valentine ¿Vale? Que... Y que se baje Andando muy lentamente Hacia nosotros Eso quiere decir Que en cuanto se ha bajado El maquinista Lo que ha pasado Es que se han empezado a ir ellos El pobre está acojonado Lo he metido en un vagón Por si... Siguen por aquí Voy a comunicarle ¿Qué le digo? Que... Que siga Que... Que se quede Bueno, por lo pronto yo... Por lo pronto yo voy a ir con... Con él, ¿vale? No voy a ser que... Que al pobre le pase algo Sí Estaré... Ve allí He llamado... A un niño Sí Para que avise Lo que le estaba diciendo Lo más probable Lo más probable que ha sucedido Es que te hayan dicho Que... Que vayas lentamente a nosotros Justamente para Que no sepamos Como ha pasado Si en efecto Eras uno O no Y en el proceso... Y en el proceso El problema es que Eran tres Cuando ha empezado la persecución Era de noche Y había uno Que llevaba un sombrero No, a lo mejor lo querían confundir conmigo Es... Es básicamente Claro Y a lo lejos Parecías uno No, usted no se preocupe Usted no se preocupe Compañero, registra el tren de arriba a abajo Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Puedo checar mi caja? ¿Puedo checar mi caja? ¿Puedo checar mi caja? Sí, tú revisa Si encontramos alguna persona batida Se acaba de llamar a los médicos Y... Nada Es que Tomás Es que se ha metido dentro de los vagones Se ha metido... Claro, el problema ha sido que se ha metido Yo he visto una persona Dando brincos como rana Y le han ferido a tiro dentro No, no Y el problema está Que le he pegado un tiro en la cabeza Creo El problema está Es que podrían haber esperado A la siguiente parada del tren Haberse subido ahí Y darnos chance también a nosotros De podernos habernos subido Hay que decir Hay que decir Que de todos modos Si no se hubiesen bajado Y si no hubiese pasado el perjante ¿Qué ha pasado? Bueno, un poquito de... Joder ¿Qué harán le hemos dado? A ver, chicos Pero es que la cosa es que no se debería de haber dado así Ni menos tan pronto Ese es el problema Ya Pero por desgracia ha pasado Y lo pasado Lo suyo que eso ha sido Y era lo que precisamente me esperaba Al oír el tren Es que hubiesen esperado A que este hombre hiciese alguna parada Para subirse al tren Hubiesen hecho eso Y mira, perfecto Por lo menos hemos tenido una persecución digna Toma Pero esto literalmente ha sido subirse En el sitio que va a correr más Y rezar porque le salga bien No, y bien le salió Y ninguna persona batida Y nada No, no hay Dentro Excepto sangre en el vagón que estaban Porque he atinado varios Sí Lo mejor va a tocar limpiar el último vagón Sobre todo Eso lo veo con ustedes Para que lo limpien después O Que el tren no es mío Mi patrón me lo dio para manejarlo Eso ya no sé Si ¿Cómo se llama a su patrón? Mi patrón es Adam Carright Es un domador De todos modos Yo le diría que Que Sobre todo En los pasajes de tren y tal Tenga alguien dentro Con algo de seguridad Porque Pues ahora que me pasó esto Sí lo voy a hacer Ya iba varias vueltas En todo el condado ¿Y nunca le había pasado nada? No, no Apenas iba a decir Que iba a cobrar 3 dólares Pero ahora prefiero Que se suba la gente Y no cobrar nada Para que no pase nada Sí Lo suyo Que pudiera subirse La gente De un trayecto a otro Eso es lo que estaba yo hablando De que antes había llamado A los niños No sé si había llamado A los niños De que Que iba a salir De Valentin a una estación Y después De la siguiente estación No había llamado Y ya Nos habían preguntado Si va el tren De cada estación Lo suyo Que vayas llamando A los niños Si por ejemplo De la estación de Rhodes Vas a San Deniz O vas diciendo Y la gente lo sabe Ah bueno, es que en esa expresión Yo no iba a parar en Rhodes Porque mi misión De entregarle era Valentine Ah pues cuando en el momento Que quiera pararte en una estación Avisarlo Por si alguna gente Le pilla cerca Te espere allí Y ya te compra el billete También hay que decir Que una de mis De mis cosas Por lo cual no lo sabía Es que ha sido Mucha casualidad Sabes Que de repente Pasarse todo Tan rápido Es que tengo que dar Varias vueltas Si, si, si Eso es comprensible Eso es comprensible Pero Machal Con usted veo Lo de la limpieza Del tren La limpieza Tranquilo Perfecto ¿Dónde coño se hagan? Pobre mía Oh Entiendo ¿Sabe Donde pudieron Haber saltado Del tren Aproximadamente? Les preguntaron Para donde iba Yo les dije Que para Valentine Y me dijeron No, no Cambia de En esta parte Y capide Y termine aquí De hecho Yo creo que De haber sido Por ahí En esta media Y no es posible Que hayan ido A Strawberry No creo Es el sitio Más cercano De aquí Ya Pero si tres personas Enmascaradas Entran a un pueblo Lo primero que harán La gente Será Gritarlo A los cuatro vientos Eh, si Pero De De aquí Hasta Hasta Strawberry Se pueden ver Si Lo sé Lo sé No Nos vio A una señora Que grito Y nos llego Los gritos De ella Eh, bueno Caballero Marchamos Todos de vuelta A Blackwater Si viene Viene el médico Si viene el médico Para acá Pues No lo hagáis venir Decidme que vuelva Oye, pero Entonces Como Que le habéis hecho al pobre Un cura cura Sanita de rana O algo No, un doctor Un doctor de guardia Lo ha atendido Ah, vale No nos preguntes Nosotros no sabemos De cosa de meditino Bueno, pues Ya le explicáis Pues está ahí Ahí ya es Eh, reina A tu caballo Le ha pasado algo O está bien No, está bien Le ha ido a comer A comer verde Y ya viene Hay que decir Que Mínimo uno Va a tener que visitar A A un doctor ¿Sabes? De hecho Un segundo Oye Oye Una 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 pregunta Si No No Es para La doctora Dígame Por algún casual En los Últimos 15 minutos No habrá tenido Algún paciente Muy herido Por algún Impacto De bala ¿Verdad? No ¿No? Vale No, no he tenido ninguno Solo este aviso Vale, vale, vale Está bien Volvamos a Blackwater Sí Voy a movilizar todo Cuando haya un robo Se va a solicitar Sí o sí Que los trenes Paren la ruta De transporte Ah, ok Me da igual Lo que digan No, no, a ver Lo que no voy a consentir Es jugadas sucias Sí, sentido tiene No se preocupe Marchando al pueblo Espérate que se han quedado Sí, estos se han quedado Atrás Creo que por Han pagado Por las molestias O algo Son mal Listo Tengo un buen día Tengo un buen día Ok, he marchado Que yo que era mi cabo Y... Wolf Aquí Oro Aro Tengo un buen día ¡Gracias! 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 Te paso el Discord ahora en un momento, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo peor es que en verdad ya lo teníamos, incluso con la guarrada. Mi teoría es que saltaron en marcha. Había uno justo al frente. Lo más probable es que saltaran en marcha. Y en cuanto tal, el maquinista fue frenando. Salió andando lentamente con las manos en alto. Y con eso tuvieron el tiempo suficiente como para... Creo que sé, a lo mejor subir por el monte o... Supongo. O incluso si se marcaron la guarrada padre, a lo mejor incluso... Aparecieron misteriosamente los caballos que se dejaron aquí, ¿sabes? En plan en... Que abandonaron. Es lo más probable, ¿verdad? No te creas, ¿eh? Porque es muy fácil ahuyentarlos. También. No lo sé. Pero en fin. Yo... Estoy muy cansada por hoy. Así que creo que voy a descansar la cabeza. No lo tengo para aguantar, ya más tonterías de estas. Yo... Solo les voy a decir una cosa. La siguiente vez que me hagas la tontería del tren, pongo rocas en los trenes. Y yo por eso estaba disparando cuando subieron al tren. Escúchame. La próxima vez ni al tren, ¿eh? Directamente lanzamos dinamita y... Disculpen, disculpen. El cabrero. A ver, tenemos el cajón borrado también, así. Y la mitad ahí. A ver, eh... El fallo sobre todo ha sido ese. Y... Porque... Hay... Mínimo dos de los que estaban en el tren. Que... Van a tener... Cicatrices bastante feas en las siguientes semanas. Ya que el último vagón estaba lleno de sangre y no. No es del compañero. No, no. Si... Yo... Creo que fue limpio. Sí, no. El tuyo fue limpio. Ya te lo digo yo. No. Estaba... Estaba haciendo... Puntería. Le... Tenía... En la mira... Al... Al... Al caco. Y de repente... Veo... Una rana saltarina dentro del tren. Claro. Quiero salir a la idea. Y de repente me voy a colocar y tal. Y el único que recuerdo es de repente negro. No, perdón. No sé. Muerto descansar. No te preocupes. Eh... Para mañana... Lo más probable es que hable con el otro Marshall. Para o bien rebastecernos de Eno. O directamente con el dinero que tenemos en la caja. Ir a comprar Eno. Va a ser obligatorio llevar por lo menos 10 de Eno encima, eh. Vale. Vale. Yo no necesito Eno poner las evaluaciones que voy. ¿Y cómo lo hace? Yo de hecho... Pues os recomiendo no tocar el CP. Yo de hecho... Tampoco he tenido problemas con el caballo, eh. Y tenía 0. Que... Eh... 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 Oh bueno. Eh... 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 yo de la comisaría es hueco así porque de repente escuchamos estamos hablando así a nuestro una sala para nosotros privada porque es que si no me alegra un día la verdad para hablar algo pero te lo puede confirmar el compañero si no fuese porque han saltado del tren en marcha realmente ya los teníamos el problema ha sido que el compañero ha tenido que asistir a tomás yo he ido hacia el frente pensando que uno de los de ellos estaba con las manos en alto hasta que me di cuenta de que era el maquinista y ya era tarde claro bueno no pasa nada de todas formas yo sí que voy a ir ya a descansar vale que no tengo que dar una última vuelta por el pueblo y me voy a descansar que hace mi caballo tan lejos bueno